y vamos a abordar otros temas en lo que nos queda del programa. Lo decíamos al inicio también, obviamente una de las noticias de esta semana tiene que ver con los avances en las negociaciones con China anunciados por el gobierno para la firma de un tratado de libre comercio. Bueno, vamos a seguir analizando esta posibilidad, Leo. Sí, porque este tema ha generado muchas repercusiones y mucha ansiedad de la gente por saber más y qué posibilidades puede tener. El gigante asiático hoy es el primer destino de los servicios uruguayos, por eso el objetivo de alcanzar este acuerdo de libre comercio. Vamos a hablar con un especialista, con Nicolás Santo, abogado, consultor en negocios, autor del libro Un tango con el dragón. El dragón se refiere a China, por supuesto. Es abogado, estuvo radicado en China, es máster en Derecho de la Universidad de Tsinghua en Beijing y doctor por la Universidad de Montevideo. Bienvenido, Santos. Santo, perdón. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bien, muy bien. ¿Cómo estamos para bailar este tango con el dragón? Y bueno, yo creo que estamos mejor que antes, sin duda, y mejor que nunca, ¿no? Porque hoy el contexto regional ha cambiado, el contexto internacional ha cambiado, China ha cambiado, y creo que esos cambios en definitiva juegan a nuestro favor porque generan las condiciones para que podamos ser un poquito más arriesgados a la hora de acercarnos al gigante asiático y de tener iniciativas como estas que cambian un poco lo que han sido los antecedentes de Uruguay. Y tal vez, si bien en ocasiones como en el 2016 estuvimos cerca de comenzar estas charlas, estas conversaciones de prefactibilidad, ¿no? de un tratado de un tratado de libre comercio con China, nunca se había enmarcado la conversación de esta manera, ¿no? En el sentido de, bueno, convocar internamente al sistema político en su conjunto para presentar esta iniciativa y, bueno, y de lanzar las conversaciones con un viso de formalidad aún mayor, a pesar de que hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? Aquí recién estamos diciendo que vamos a iniciar unas conversaciones para acceder a un posible estudio de prefactibilidad que básicamente, en términos futbolísticos, implica que todavía la cancha ni se ha pintado para jugar este partido. Pero bueno, no deja de ser una buena noticia. ¿Y en China qué? Porque acá en Uruguay, justamente, ese primer anuncio de una cosa que todavía está muy lejana generó toda esta expectativa. Supongo que en China no habrá sido así, ni cerca, ni nada, quizás. Mirá, ayer de noche, antes de irme a dormir, específicamente busqué a ver si había alguna noticia en China sobre este tema y todavía no han habido noticias. Lo que suele suceder cuando se da inicio al comienzo formal de estas charlas es que los anuncios se realicen de manera bilateral, ¿no? De nuevo, aquí estamos ante una instancia que es previa al minuto uno del partido, ¿no? Aquí recién estamos en la interna de un país que está diciendo que tiene intenciones de comenzar a conversar con China. Pero en China todavía de esto no se ha hablado. Dicho esto, si uno observa algún titular de China Daily de 2016, se encuentra con titulares que dicen, bueno, China y Uruguay comenzarán a considerar un posible estudio de factibilidad por un tratado libre de comercio. Así que, a poner las cosas en su contexto y a darnos cuenta que todavía falta muchísimo para llegar a un resultado concreto. Nicolás, en lo que tiene que ver con los anteriores acuerdos comerciales que ya tiene China hace tiempo con otros países de la región, por ejemplo, con Chile, con Perú, con Costa Rica, o sea, la influencia, sin lugar a dudas, en los últimos años se ha notado un intento de China por insertarse más en América Latina o influir más a nivel geopolítico en nuestra región, también un poco en competencia con Estados Unidos, pero también en lo que tiene que ver con la intención manifiesta de China en el gobierno de Xi Jinping de ser la primera potencia mundial superando a Estados Unidos. Esto para China, más allá de Uruguay, me imagino que se puede considerar como una intención más profunda de llegar a otros países de la región, sobre todo quizás también a nuestros socios comerciales y quizás también en el Mercosur que sabemos va a generar problemas seguramente para que Uruguay pueda avanzar de manera bilateral en este acuerdo. ¿Qué opinás? Sí, absolutamente, y bueno, hay un dicho de Deng Xiaoping, el gran estadista chino, que básicamente es el artífice de lo que China es hoy, que es básicamente que a los chinos les gusta cruzar cruzar el río sintiendo las piedras, ¿no? Es decir, despacito, y la diferencia que tendría un posible tratado de libre comercio entre Uruguay y China con el tratado con Chile o Perú o Costa Rica o el que está en negociación con Panamá, es justamente eso, que es una suerte de prueba para China en relación a cómo sería negociar un tratado con un país de un bloque que ha sido algo escéptico a la hora de negociar un tratado bilateral con China, un tratado regional, Mercosur-China, y probar con Uruguay, un país de escala pequeña, puede ser algo similar a lo que el tratado China-Chile fue en su momento, ¿no? Es decir, cuando China negocia su tratado de libre comercio con Chile, a comienzos de la década de los 2000, China no tenía la experiencia que tenían los chilenos a la hora de negociar tratados de libre comercio, ¿no? China aprende de la experiencia chilena para después generar una enorme red de tratados de libre comercio. Y te agrego algo, Nicolás, Chile estaba también negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos en aquel mismo momento. De hecho, cuando Bush quiere invadir Irak, Chile no lo apoya y en aquel momento se pone en duda que se puede avanzar en el TLC también con Estados Unidos. O sea, que en realidad, en ese sentido, las dos potencias fueron también para buscar TLC en la región, ¿no? Absolutamente. Incluso Chile ya tenía en ese momento un tratado de libre comercio con Canadá y una particularidad, ¿no? La China de aquel momento no era necesariamente la China de hoy. Hoy Estados Unidos mira estas cosas con un poco más de atención, pero les voy a dar un ejemplo bien concreto, ¿no? Porque mucha gente se preocupa de cómo va a reaccionar Estados Unidos ante esto. Israel, que es uno de los principales aliados de los Estados Unidos, está en este momento negociando un tratado de libre comercio con China. Entonces, el miedo a cómo reaccionará Estados Unidos ante este posible acuerdo entre Uruguay y China creo que es algo exagerado, a pesar de que, bueno, uno no puede sacar de los ojos y vamos al tema que el mismo día en el que se hace este anuncio en Uruguay, Tom Friedman, uno de los principales periodistas del New York Times, publicaba un artículo con el titular La guerra en Afganistán se terminó, ahora se nos viene la guerra con China. Hay en Estados Unidos un discurso muy fuerte contra lo que es el ascenso global de China que está en la agenda, que marca la agenda y que podría llegar a hacer cambiar la postura de Estados Unidos ante las acciones de países como Uruguay. Pero honestamente creo que el gobierno hizo lo correcto. Hay que tirarse al agua a veces y es mejor a veces pedir perdón que pedir permiso. Nicolás, ¿cuáles son las oportunidades concretas que vos ves, que además tenés un rol privilegiado para eso porque trabajás como consultor para empresas que hacen negocios con China? Ayer hablábamos con Marco Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, él hablaba de que las mayores potencialidades del acuerdo están por lado de rubros donde Uruguay ya tiene inserción en China, el tema de la carne, los lácteos, la soja, la madera. ¿Vos ves otros campos donde Uruguay pueda sacar provecho de un acuerdo de este tipo? Absolutamente. Si bien la mayoría de las oportunidades están en el sector agroexportador, como bien marcabas, hay oportunidades en materia de exportación de productos con algo más de valor agregado. Es decir, productos manufacturados, les doy un ejemplo bien concreto. En Argentina, por ejemplo, en Argentina, Tucumán, una empresa de productos cítricos ha comenzado a exportar jugos cítricos embotellados hacia China. Le está yendo muy bien y ese es un ejemplo del tipo de productos que se pueden exportar. No solo la carne, sino tal vez snacks de carnes, como hace otra empresa argentina, que son productos que tienen un mayor grado de elaboración. Entonces, mientras hoy nosotros tenemos empresas que están fundidas, como Caputo, que no están en marcha, podríamos estar poniéndolas a trabajar desarrollando productos específicamente para China, porque el mercado está, porque las necesidades de los consumidores chinos están, y porque el Uruguay tiene una matriz productiva que perfectamente se puede adaptar a esas necesidades. Y te digo, una oportunidad más que a veces ha sido criticada en Uruguay, todo lo que tiene que ver con las llamadas plant-based food, las comidas o bebidas hechas a base de planta. Hay un gran espacio en China para ese tipo de productos. Los millennials están muy interesados en productos que cuidan su salud, en productos de belleza, y en todo ese espacio Uruguay puede llegar a tener una gran oportunidad. Tal vez la mayor oportunidad está no en lo que hoy se exporta, sino en lo que se puede llegar a exportar, y en la cantidad de inversiones que se pueden llegar a traer para desarrollar esos nuevos productos y darle realmente al Uruguay una potencia exportadora que hoy no tiene y que puede tener. Nicolás Santo, abogado, consultor en negocios, especialista en relaciones con China y en negocios con China. Muchas gracias por esta entrevista. Vamos a seguir seguramente consultándote porque el tema va a seguir y va a ir ganando. Recién empieza, ¿no? Recién empieza. Vamos seguramente a convocarte nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan un muy lindo día. Igualmente, Nicolás. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muy bien, ya estamos llegando al final. Leo, antes de ir.